...raíces que se formó en el año 2007 empezaron siendo cuatro y las necesidades musicales hicieron que fueran incrementando el número de componentes y ahora nos proponen la historia del bandolero Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo sufriendo y gozando y nunca me he creído con una mujer No tengo amores, herencias ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy el consejo que sigan mi ejemplo serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Más las promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí ¡Ay mamacita! ¡Cuantivo bandolero! ¡Callejero! ¡Mordiosero! ¡Pero de amor por mí! Ya me despido Ya me despido y a Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero, que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto ¡Falsas promesas de amor! ¡Claro que sí! ¡Falsas promesas de amor recibí! ¡Claro que sí! Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí ¡Claro que sí! Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas mujeres hermosas yo he visto ¡Falsas promesas de amor recibí! Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!